Y esto es lo que tendremos aquí hoy en DPC. Por otra parte, la Fiscalía de Tamaulipas entregó los cuerpos de los dos estadounidenses secuestrados y asesinados en Matamoros. Los restos fueron trasladados del SEMEFO al Puente Internacional Los Tomates en carrozas de una agencia funeraria. Personal del Consulado de Estados Unidos los recibió. Y el gobernador de Texas, el polémico Greg Abbott, criticó al gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ¿Por qué? Bueno, por su manejo en la frontera. Exigió que llame a los cárteles del narcotráfico de México como organizaciones terroristas. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Liz Sherwood Vandal, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, para hablar sobre la estrategia binacional para combatir el tráfico y consumo de fentanilo. Después de tres horas, Marcelo Obrera, el secretario de Relaciones Exteriores, anunció que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron una campaña binacional. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrera, consideró como inaceptable las iniciativas que anunciaron legisladores republicanos de Estados Unidos para promover el uso de fuerzas militares en México con el objetivo de combatir a cárteles de la droga. Dijo que se trata de una estrategia electoral y que México jamás permitiría algo así. Pero no todo es violencia, no todo son balazos, ni tan poco abrazos, porque también hay béisbol, béisbol, y arranca el Clásico Mundial. ¿Ustedes creen que México tiene equipo para ser campeón? Yo digo que sí, ¿eh? La verdad es que yo digo que sí. Se lo pregunté al chat GTP. Ah, el chat GTP, que sabe todo. GTP, que es inteligencia artificial. Dice que no tiene capacidades para adivinarlo, pero que México tiene equipo. Que había muy buenos equipos, como Japón, Puerto Rico, pues. Mañana vamos contra Colombia. Pero que México tiene equipo y tiene con qué. Invítale un CIGS a ese chat GTP. GTP, ok. Por favor, de mi padre. Vamos con más información con Lina Cervantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con Aitjam Algay, secretario general de la OPEP. Aseguró que su gobierno se entendió requete bien con el representante de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Las cuatro ministras que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, Yasmín Esquivel, Ana Margarita Ríos Fajart, se sumaron al Paro Nacional Un Día Sin Nosotras, que tiene como objetivo visibilizar la participación femenina en las distintas esferas de la sociedad. Integrantes de la Guardia Nacional, en colaboración con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, detuvieron a una persona de 57 años en Ecatepec, Estado de México, por el delito de trata en su modalidad de pornografía infantil. El Papa Francisco, cuyo pontificado cumple 10 años el próximo lunes, señaló que es feliz y no planea renunciar a su cargo. En un nuevo libro, indicó que tiene firmada su dimisión ante la posibilidad de que su salud se deteriore. Una puerta abierta por su antecesor, Benedicto XVI, cuando dejó el cargo en 2013. Vamos a una pausa y al regresar, la Organización Panamericana de la Salud hace un llamado a no bajar la guardia ante la pandemia de COVID-19. Además, expertos de nuestra UNAM prevén, sí, al menos tres meses, al menos, de sequía aquí en el país. Uf, qué mal se ve Phil Collins, pobrecito. Seguimos de pisa y corre. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, afirmó que el PAN hizo al menos una transferencia de 1.2 millones de pesos a una empresa vinculada a la trama de corrupción creada por Genaro García, un exsecretario de Seguridad Pública. En este caso yo no estoy diciendo que hay de seguro un delito, en este caso existe una relación económica, no sabemos de qué naturaleza, entre Acción Nacional y la empresa madre de la trama corrupta, que eso es lo fundamental. Hubo una relación financiera. La Secretaría de Seguridad y Protecciones Ciudadana, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, afirmó que las instalaciones de la entonces Policía Federal Preventiva, conocidas como el Búnker, no operaron en su totalidad y solo era para tirar rostro, para apantallar así bien misión imposible. El megaproyecto no alcanzó su objetivo de integrar los sistemas nacionales en una sola base de datos. No hubo confianza de parte de las Fuerzas Armadas para mandar la información. Ahí están los centros de datos de las operaciones del pasado reciente. Este espacio era usado principalmente para que García Luna invitara a personajes de la vida pública, política, para demostrar la supuesta fuerza de inteligencia y el trabajo de la Policía Federal. Llenaron este centro de pantallas para apantallar. ¡Qué bonita frase! Sí, le salió sin querer. Fíjate que yo creo que es muy difícil transmitirles lo que sucede en las marchas del 8M. Yo estoy convencida de que es algo que hay que vivir para entenderlo. Y justo esta es una de esas historias que nos tenía Ale, productora de este espacio y a mí, que estábamos ahí haciendo la entrevista prácticamente en las lágrimas, no solamente por la historia, sino por lo que sucedió después de que nos contó su historia. ¡No, no, no! ¡Ya me la he hecho! ¡No, pues sí, claro, claro! De verdad, yo les puedo decir que ojalá, ojalá de verdad las cámaras de nuestros teléfonos hayan alcanzado a captar lo que quienes pudimos ser testigos de ese momento vivimos y sentimos que a mí nada más recordarlo me vuelve a erizar la piel y me saca las de cocodrilo. Esta es la historia de Ashley. El 8M está lleno de causas. Por las mujeres que educan, por las que tienen cáncer, por las que bailan en libertad, las más pequeñas y las madres que acompañan. Ella es la madre de Ashley, quien se manifestaba por las mujeres que están en el psiquiátrico y sus agresores no han sido detenidos. Ella fue víctima de violación por un familiar y su proceso no ha sido fácil. Es muy difícil. Ella ha estado alrededor de dos años casi, saliendo de un hospital a otro. Ha intentado suicidarse ocho veces y solamente lo único que les pido a todas las mamás y a todas las mujeres que cuando alguien les pida ayuda, levanten la voz. No importa que se queden según su familia. La familia es quien realmente a ustedes le dieron la vida y está con ustedes. Ashley no solo encontró este 8M el momento para alzar la voz, también descubrió otra cosa. ¿Por quién estás aquí? Porque fui víctima de un agresor sexual. Me violaron el 1 de agosto del 2021. ¿Y qué pasó después de eso? Después de eso me quedé callada por lo que iba a decir mi familia, porque él era mi primo. Al ser el agosto, el 15 de agosto, hice una denuncia ese mismo día. Toda mi familia está en mi contra y solo tengo a mi madre como mi apoyo. El 3 de febrero del 2022 agarraron a mi agresor y está en el reclusor al lente y espero que le dé la máxima pena. Este 27 de peso tengo que ir a audiencia y espero no hacerlo sola. Y en un segundo, Ashley ya no estaba sola. Las tenía a todas. No estás haciendo falta de Ramón de la Fuente y está grande así que les escuchen. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¿Te imaginas lo que es para alguien que tardó en alzar la voz que cuando la alzó toda su familia se le fue en contra porque era un pariente quien estaba denunciando y de pronto se encuentra con pura perfecta desconocida que en ese momento, Luis, no está sola aquí. Ahora sí que aquí está tu manada. Sí, solidaridad, un abrazo. Fue brutal. No sentirse sola ante esas injusticias. Así es. Y Toluca, en el Estado de México, es uno de los municipios del país que en lo que va del 2023 en donde se han registrado más feminicidios. De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hasta enero del 2023 se registraron feminicidios en 62 municipios a nivel nacional, siendo Toluca uno de los seis en donde hubo dos feminicidios. En total, el secretario y el secretariado mexiquense reportó siete feminicidios en enero, de los cuales dos ocurrieron en Toluca. Javier Hernán, profesor de música del Colegio Carmel en la Alcaldía Coyoacán, fue vinculado ya a proceso por su responsabilidad en el delito de violación agravada contra un alumno de seis años en los baños del lugar. En la continuación de la audiencia, el juez de control del caso ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria. Un enfrentamiento entre policías y criminales registrado en Temisco, en Morelos, dejó un saldo de tres criminales y un elemento de la policía de estatal fallecidos. De acuerdo con los primeros reportes, los oficiales revisaron una camioneta blanca, la cual tenía reporte de rojo. Al momento, sujetos armados a bordo de un auto rojo y dos camionetas azules les abrieron fuego. Y la Organización Panamericana de la Salud hizo un llamado a todos los países de la región de las Américas a no bajar la guardia ante la pandemia del coronavirus. Además, pidió incrementar la vacunación para evitar secuelas como la enfermedad de larga duración, la cual ya la padecen hasta, por el momento, un 20% de las personas que se contagiaron. Son muchos los virus respiratorios circulando, pero esa semana se registraron detecciones del virus en sitial respiratorio con una actividad alta y a niveles más altos que los picos observados en las temporadas previas a la pandemia. Expertos de la UNAM informaron que todavía se esperan condiciones de intensa sequía en México, al menos los meses de marzo, abril y mayo. Alejandro Jaramillo, académico del grupo de hidrometeorología del Instituto de Ciencias de la Atmósfera, dio a conocer que durante la primavera se pronostican altas temperaturas y una sequía persistente en el centro y norte de la República Mexicana. Crónica de una muerte anunciada. Pues no, porque no lo dejan ir. No está muerto. No, pero eso no le van. Bueno, a ver, el aguehuete. Está muerto por dentro, pero de pie. Como los árboles, claro, el espectacular aguehuete de Paseo de la Reforma que puedo decir la pinchurrienta rama esa, pues sí, es una rama pinchurrienta. Va a ser sustituido por otro y ahí está, no está muerto. Lo van a llevar a Nesa, a un vivero ahí en Nesa, para continuar su rehabilitación. No vayan ustedes a creer que nos lo van a cambiar. No, 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 no. Sí se puede. Venga, todos con el aguehuete. También se detalló que el árbol va a ser cambiado por, ¿qué creen? Un aguehuete carnal, o sea, un aguehuete hermano que llegó en el mismo paquete de 124 aguehuetes. Aguehuete, ¿qué hora sí va a agarrar? Estos vienen desde Montemorelos, Nuevo León, y se mantienen un vivero de Xochimilco. Venga, da aguehuete, sí podemos. Resiste, aguehuete. Venga, si que yo le abono la tierra. Que el árbol sigue vivo. Pero bueno, aquí como experto, ahora sí, ya llegando casi a la primavera, nosotros podemos concluir que este árbol va a tener un rebrote muy pobre o hasta un 50% de rebrote. Y obviamente nosotros al querer tener un árbol bello en esta glorieta tan importante es que recomendamos hacer el cambio de la reubicación de este aguehuete aquí al vivero Nesa a que se recupere, hacer algunos tratamientos y llevar el aguehuete que tenemos por aquí a nuestras espaldas que es hermano. Resiste, aguehuete. Vamos, aguehuete. Nos vamos a las calles de la Ciudad de México. Ahí está nuestro amigo, compañero Jorge González con información importante. A ver, platícanos, mi querido... Rodolfo. No, sí, platícanos, porfa. Sí, no, es que... Está crudo. Sí, perdón, pues no, es que te lo juro que me pusieron ahí, me cambiaron el nombre. Esto es un complot. Perdón. Sí, sí, ya me imaginé. No, te juro que... Es que no anda muerto, andale parada. Rodolfo, perdóname, carnal. Además, tú eres hermano Puma, no te lo vuelvo a hacer. Te juro que no fue cosa mía, Rodolfo. No, tampoco peor. Bueno, tú cámbiame el nombre, este... ¿Cómo estás? ¿Qué gusto saludarte? ¿Qué gusto saludarte? Pamela, Cocho, ¿cómo están? ¿Qué gusto saludarlos? Rodolfo, discúlpame, discúlpame en serio, ¿eh? Agüegüete, y bueno, pues, no te preocupes, no, no, ya sabemos que los errores pasan, pero bueno, por ahí dicen que no andaba muerto, andaba de parranda y la esperanza vive al último, y es que como dicen por ahí, este agüegüete sigue vivo y la esperanza, bueno, pues la tienen las autoridades. Se le ve. Y que se pueda regenerar, y es que este agüegüete que llegó aquí a Paseo de la Reforma, en junio del año pasado, que tenía 8 toneladas de peso y 12 metros de altura, y sustituyó a esta palma que se encontraba en esta glorieta, pues ya, como bien lo dijiste, va a ser trasladado al vivero Nezahualcóyotl para ver si es que se regenera, para ver si es que no pasa otro automóvil y lo empuja, y bueno, pues ya no se dio, ¿verdad? Y es que finalmente, pese a su color y el nulo follaje, las autoridades dicen que sigue vivo, pero pues no va a ser en su totalidad, si es que se regenera y quieren un árbol más bonito y más frondoso en este lugar, por eso es que van a traer a otro. Hay que recalcar que este árbol viene de Montemorelos, Nuevo León, viajó aproximadamente 870 kilómetros, y ahora va a regresar a otro vivero. Finalmente, esperamos que no se lo lleven para la leña de los pollos de Tlalpan, como bien lo dices, y bueno, pues pueda salir adelante y siga vivo este agüegüete. Pues sí, sigue vivo, sí. Pero la gente va a pensar que mentimos, o sea, les enseñamos esta imagen y les decimos, o sea, el agüegüete sigue vivo, no, eso dicen las autoridades de la Ciudad de México, que sigue vivo, yo tengo mis dudas. Las autoridades nunca vienten. No, ahí están sus, o sea, sí juzguen por sus propios ojos. Rodolfo así de repente los domingos así amanece, pero sigue vivo. Pero sigue vivo. Pero sigue vivo. Medio seco. Ya le dicen, el agüegüete durante es... Hermano, te quiero. Disculpame. Fíjate que lo que estábamos viendo, lo que estábamos viendo y vamos a pedirle a mi compañero que haga una toma precisamente para el árbol, y es que había unos arbolitos y había unos pajaritos ahí cantando, alegres, en esperanza de que ese árbol pueda seguir. Así que, pues ahí está, ahí está esta toma de mi compañero Armando Zedillo. Se le paró el pajarito. Ya los espantó a los pajaritos, ya ni uno hay. Ya se le espantó el pajarito aquí a mi compañero Zedillo. Ahí están los pajaritos, claro que sí. Muy bien. Un abrazo. Gracias. Adiós. 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 Venga. Bueno, vaya. ¡Bien! 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 ¡Ya lo extrañamos! ¡Muy bien! La más encontrada en las estéticas, la más buscada en los revisteros de las casas de los baños pop-ups. Oye, sí venimos súper presas. Más adelante tendremos la revista DPC. Pero vamos a ver un... Adelanto las notas que vamos a traer, Manolo. Tenemos una nota como esta que dice así, héroe sin capita. ¿Eh? Ya lo buscan los Avengers. Niño de tres años salva a su hermanito de tragarse un pedazo de plástico. ¡Guau! ¿Qué trae un pedazo de plástico, Lino? Sí, trae un niño... Sí. Muy bien, muy bien. ¡Guau! Muy bien. Pues regresamos con esto entonces. Más adelante. Gracias, Manolo. Vamos a una pausa y volvemos. Oye, el patrocinador... ¡Tú! Vamos con el editorial de Pamela Cerdeira. Acudir a una marcha por el Día Internacional de la Mujer es una cosa que las mujeres debemos hacer por lo menos una vez en la vida. Te toca, te transforma. Caminamos durante horas por Paso de la Reforma rodeadas de más de 100 mil mujeres con dos celulares, micrófonos, un estabilizador. Todo el equipo que nos permitiera grabar lo que ahí sucedía para poder acercarles a ustedes, aunque fuera una pequeña parte de las emociones que ahí se viven. Y no creo que ni con todo el equipo del mundo lo hubiéramos logrado. Por cierto, ¿dije 100 mil mujeres? Sí, el gobierno de la Ciudad de México calculó 90 mil. Pero en el 2020 calcularon 80 mil y esta marcha fue por mucho más grande. ¿Qué tal que promovemos como funcionario para el gobierno de la Ciudad de México a este señor para que cuenten las marchas? Ah, como no era el de... Ah, sí me dicen que ya es funcionario, pero federal... ¡No! ¡Ese es otro! Se están confundiendo. No, no, no. Todo empieza en esta marcha cuando te acercas a la zona y alcanzas a ver a lo lejos a los contingentes que ya están ahí. Es como si temblara, pero no como un sismo, sino como un tambor que va golpeando en el suelo y que se sienta en el corazón. Y el aire se mueve a ese mismo ritmo. Es espeso, pero no porque no te deje respirar, sino porque pareciera que te une. Te integras a los contingentes y vas leyendo los mensajes, encontrándote en las consignas y conmoviéndote. Yo sí creo que nos sigue una generación distinta. Y no lo creo nada más porque sí, lo creo porque en esa marcha di a esa generación que viene. Juntas somos Niñas Poderosas Niñas Poderosas Juntas somos Juntas somos Niñas Poderosas Niñas Poderosas Valientes, sí Valientes, sí Sumisano Sumisano Feliz, alegre y fuerte Feliz, alegre y fuerte Te quiero yo Te quiero yo Si hay algo además de la cantidad de mujeres que distinguió esta marcha fue también la cantidad de niñas las que cantaron las que nombraron a sus agresores también como esta historia. Hoy me escribí el nombre de todas las que querían escribir a su violador acosador secuestrador y demás para estar aquí por ti, por mí y por todo. ¿Por qué es importante escribir el nombre de quien les hizo daño? Que vean que no es que no hace caso omiso que yo soy un tanderero y que estoy aquí para enseñarle al mundo que es que ya no puede pasar y que necesitamos ponerle un alto. Ni siquiera me caben los números en el cuerpo. Las vi ahorita que se les estaban llenando los ojos de lágrimas. ¿Qué pasó? Una niña chiquita escribió y escribió el nombre. ¿De qué edad? Yo creo que era de tener unos ocho siete años y le preguntó a su mamá qué era lo que tenía que escribir y le dijo a su mamá que solo escribiera el nombre de su papá. Pero también está otra historia la de Valentina que estaba ahí marchando con su papá. ¿Cuántos años tienes, Valentina? Trece años. ¿Por qué estás aquí en la marcha? Porque quiero conocer más acerca del tema del feminismo y del derecho a la mujer. ¿Es tu primera marcha? Sí, es la primera a la que vengo. ¿Cómo te sientes? Pues muy emocionada, está súper padre y muy bonito, la verdad. ¿Y cómo olvidar la historia de un padre que año tras año acude a las marchas aventando diamantina morada? Él no va con su hija, al menos no físicamente, porque no la ha podido encontrar. Y día a día siguen matando y siguen desapareciendo a jovencitas. Por eso nuestro sueño es que ya no haya ni una sola más desaparecida en todo México. Que no haya ninguna más asesinada. Que las mujeres puedan salir a las calles sin tener miedo. Que el padre no tenga miedo de mandar a su hija a la escuela con temor de que ya no regrese. Y tú, señor, tú, señora, que tienes a tu hijo a tu lado, que tienes a tu hijo a tu lado, no desperdicies el tiempo. Dale un abrazo y dile te quiero. ¿Sabes cuánto daríamos nosotros por darles y abrazo a nuestra esmeralda? Daríamos nuestra vida. Ese es marzo, el incómodo, el que queremos, el que necesitamos, que nos dure todo el año. La Secretaría de Bienestar recordó a las personas de la tercera edad que tienen tarjetas Banamex que vayan a recoger su nueva tarjeta del Banco del Bienestar. Ariadna Montiel detalló que en el país hay 464 módulos del bienestar para atender a rezagados. abren de lunes a sábado, atención, de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y también recordó que deben de obtenerla antes del 15 de marzo para recibir la pensión de manera oportuna. Los módulos pueden ubicarse en la página de la Secretaría que es www.gov.mx diagonal bienestar. El gobernador de Nuevo León Samuel García y la titular de la oficina de Mara Nuevo León Mariana Rodríguez dieron la bienvenida a su primera hija Mariel García Rodríguez. La bebé nació este viernes 10 de marzo a las 3 con 52 en un hospital del municipio de San Pedro Garza García y la pareja compartió la noticia a través de Instagram donde hay más de 4 millones de seguidores. Felicidades. Así es, felicidades. Seguimos de Pisa y Corre. El Instituto Federal de Telecomunicaciones presentó un reporte especial de audiencias y contenidos audiovisuales sobre niñas, adolescentes y mujeres. Fíjense los datos. En México, las mujeres muestran preferencia por la señal de televisión abierta en la que imagen de televisión se ubica entre las 5 opciones de mayor audiencia. Por edades, indica que las mujeres mayores de 60 años registraron mayor consumo de televisión abierta durante el 2022 con una participación del 64% y un aproximado de 5 horas y 12 minutos diarios. Una tendencia similar se observó con las mujeres de 45 a 59 años quienes registraron un consumo de televisión abierta del 52% y un aproximado de 4 horas y 51 minutos. En el grupo de 30 a 44 se registró un porcentaje de 30% y un tiempo de 3 horas y 56 minutos promedio, mientras que entre las niñas y adolescentes el consumo de televisión abierta fue el menor de todos al representar el 27% con un tiempo de permanencia de 3 horas con 45 minutos al día. ¿Nos ha pasado que muchas veces sí consumen el contenido, el mismo contenido de la televisión? Claro. Pero a través de las redes sociales. Sí. En Yucatán, adolescentes mayas de bajos recursos ganaron un concurso de robótica. Esta es la historia. Ellos son adolescentes mayablantes de la pequeña comunidad CACPES en PIX Cacalcupul, Yucatán. Pese a las carencias de no contar con internet ni computadoras en la zona donde habitan, ganaron un concurso de robótica e irán junto con otras escuelas a representar al Estado a nivel nacional. A nosotros creo que nos encantó mucho estar en este proyecto y algunos pensábamos que íbamos a llegar a México, Ciudad de México, porque antes pensábamos que nuestra maqueta no era casi igualita a los demás. Pensábamos que va a ser un poco más chica de nosotros, algunos, pero cuando vimos, pudimos lograr que vimos que cuando dijeron Fuerza de Viento ganó, pues todos nos alegramos porque vimos que nuestro proyecto era lo mejor. Obtuvieron el primer lugar regional en la categoría Proyecto de Innovación con la temática de la energía eólica a la que llamaron Fuerza de Viento. Mostraron cómo resolver un problema de su comunidad y a través de sistemas abastecer de energía a las casas mayas. Hicimos una encuesta con las personas y pues gracias a la energía eólica pues queremos mejorar eso. Quisiera ayudarlos, o sea, inspirarlos a que siguieran adelante porque para que esto vean que no es un sueño, todos tenemos meses y podemos lograrlas. También crearon un robot con movimiento que sirve para recolectar baterías. Son alumnos de la telesecundaria Juana de Azbaje. La mayoría no ha salido de su pequeña comunidad. El hecho de viajar y conocer otro lugar les emociona. Es una comunidad muy pobre que se dice que no hay luz ni tampoco agua y es una problemática porque nosotros necesitamos del agua. Muy felices porque ellos también querían salir de nuestro pueblito porque casi nadie salía del pueblo, nadie conocía ni Mérida ni Ciudad de México y serán los primeros. Los 10 adolescentes mayas representarán a Yucatán y a todo el sureste mexicano. Fue una competencia difícil pero con ayuda de su profesor y sus padres lo lograron. Desde que ellos llegaron aquí ya se sentían ganadores porque nunca hay muchos de ellos que nunca habían llegado aquí a Mérida. Entonces el hecho de lograr viajar, salir de su comunidad y llegar a Mérida pues fue ganancia y tenían la ilusión de que se pudiera lograr hacer un buen papel, ganar uno de los aspectos de las partes del proyecto y al final de cuentas y gracias al trabajo de ellos pues él se logró. Es un concurso que organiza First Lego Leaks México y participan escuelas de todo el país. De Pisa y Corre con información de Flor Castillo. Damas y caballeros, el béisbol es un deporte elegante, es un deporte que construye catedrales y destruye monumentos, es el rey de los deportes. En la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del deporte en México en el Mundial de Béisbol. Va a jugar mañana la selección de México de béisbol. Vamos a enfrentar a nuestros hermanos de Colombia. en Phoenix, en Arizona. Entonces, está muy bien la selección, el equipo de México. Benjamín Gil es el manager. creo que va a abrir Julio Urias, él es el que va a pichar mañana. También está para abrir, creo que el tercero, el cuarto, Urquidi, los dos son buenos picheres de Sinaloa. Mañana, con todo respeto, cepillemos a Colombia. Ahora sí, completamente de acuerdo con usted. Ahora sí. Manolo, Manolo, nuestro jardinero central, venga. Ya estoy aquí con la de puro chisme, la de puro chismarrajo. Venga. Vamos a acabar la semana de buenas. Ok. ¿Qué nos traes? Porque la pregunta obligada es, ¿quién es nuestro patrocinador esta vez? con la noticia que la nueva fábrica de Tesla va a estar ahí en Nuevo León, pues nuestro Elon Musk mexicano nos trae el Baby Face. Ah, nuestro Baby Face. ¡Qué bonito! Los accesorios ya te la sabes. Con todo para tropicalizar todo tu eléctrico, con ese toque muy mexa, con accesorios como las pestañotas del Juan Pestañas, porque si el dueño es coqueto, el auto también. Ok, muy bien. También tiene a la venta la bonita etiqueta para pegar en la defensa de atrás que dice ¿por qué no me pasas corriente? Ah, caray. Está fuerte, está fuerte. Y el famoso spoiler para que vueles su Tesla de Copa para el Mundo, el modelo rápido, furioso y sin calzones. No, me da un éxito. No, no, un éxito. Tuneado, tuneado, ¿no? Así es. Tuneado. Bueno, a ver, la información de la portada, por favor. Ah, pues nuestra nota principal dice así, yo no choqué, me chocaron. Ándale. Estaban haciendo un podcast en vivo y por poco se los lleva una camioneta. Chequen el video. Está impresionante. Oye, hay una nota gourmet. Sí, tenemos otra nota del especial gourmet y dice la auténtica comida corrida para no pagar. Hombre, huya de restaurante sin pagar y se lleva hasta los platos. ¿Cómo lo ven? Venga, Maduro, muchas gracias. ¿Cómo va? Dos sopas. ¿Crees que México se lleve el clásico mundial de béisbol? Está parejo, está parejo. Abuelita de bata. Yo digo, está difícil, pero sí. Como me quiero. Muy bien. Nos vamos.